¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahora mejor. Let's keep this short of the simple. Airline Lufthansa lost like it should be dead. Thanks to everybody who helped us out to get our gear back on stage, and then we'll be playing as possible. Gracias. Gracias. Anyway, more importantly, this is actually a very special night. It just so happens to be our very first show, with Mr. Nikka Sane. What happened? He's a present. I'm thankful. I'm thankful. I'm thankful. And we have just pleased the first single of a new album, three or four days ago. And now, you're here again. This is Damnation. Damnation, you're back. ана. You're here again. Ifenn and you're here again. I'm thankful that me to show person tonight, so I'm if 합 Philippians. You're here again, just supporting the hydrogen대 tes. I'm not having fun. You're here again. You're used drinks to come. You and your coffee controller. Awww. ¡Gracias! 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 Hola Hola ¿Puedo decir hola en Swedish? Hola Si, 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 si Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Ok, si, si Hey Hey Hola 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 Oh, that was wonderful Thank you so much Wow I really love your language It's so beautiful Just a question though Would you like to hear some more old school Amorath Say We should take this back to the very, very first Amorath Elba The very first single Thank you Hey 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 ¡Vamos! 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 ¡Ja! ¡Oh, morantes! ¡Oh, morantes! ¡Oh, morantes! ¡Aguarante! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias y yo soy de España! It's really a really awesome to be here Thank you very much for being here, thank you for supporting your event And also thank you for supporting me as a new member of the band I appreciate it so much And also thank you for being here at the Swedish club ¡W Banho farmers! I'm getting nervous now Mi nombre es Miguel Soy de Suecia, Estocolmo Mi padre es de Chile, pero mi español es que Un poquito más Thank you very much Are you guys with us? Yo creo que sí, ¿no? No, no, no No, no, no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Quieres escuchar algo de español? ¿Quieres escuchar algo de español? Hola, ¿cómo estás? Me llamo Gris La cuenta por favor ¿Cuántos otros señales tienes? No, no, no. ¡Nosotros no sabemos que? ¡Los señales! ¡Nos vemos! ¡Dónde está la palería! ¡Vale, ale! ¡Gracias! 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 ¡Qué demon! ¿Están con nosotros? ¡Gracias! ¡Vamos a ver los demás! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 A causa de ti ama yo поэтому ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!